¿Por qué el pueblo judío cometió el pecado del becerro de oro? Porque no tuvieron paciencia. ¿Cuánto tiempo iban a esperar para que llegue Moshe? Seis horas. ¡Seis horas! Y evitas el error más costoso de la historia de la humanidad. Paciencia. Estás discutiendo con tu pareja y te viene a la mente el argumento knockout. Con el que lo vas a dejar en el suelo, calladísimo. Pero lo vas a lastimar. Lo vas a herir. Pero es el argumento estrella. ¿Qué haces con ese argumento? ¿Lo guardas o lo avientas? Lo avientas. Si hubieras tenido la paciencia de decir no, no está correcto lo que voy a decir. Te hubieras ahorrado décadas posteriores de problemas donde te van a decir es que me dijiste ese día. Tal cosa que no debías de haber dicho. Paciencia. La una buena baja. Cu relates. Cu esta. Cu To Eddie. Cuenta. Gracias.